señores me vine aquí a paneras paneras venden una sopa de brócoli una crema de brócoli o una sopa con sus respectivos chips verdad y tenía ganas de un pecho de pizza para acompañar la sopa y me pedí una pizza personal y me mandan esa gran pizza mire voy a necesitar ayuda creo no me lo voy a comer de una vez pedí la cajita aquí pedí la cajita porque me imagino que unos dos pedazos tal vez me coman son tan grandes los pedazos y unos dos pedacitos tal vez me coma bueno lo demás pues me lo llevo para para el chucho no para más tarde o le doy a mi hermano ahí la mitad pero miren qué sopa más rica recomendadísima aquí en paneras bread donde quiera que éste vaya busque paneras bread y pida la sopa de sopa de a brócoli con queso chida miren riquísimo la pizza yo la pedí porque tenía ganas de un pedazo como les digo pero no me la voy a comer toda por supuesto y no compre soda pida una no no pida y hay vasito miren para que no le cargue porque tres pesos le cobran por una soda agarra un vasito lo va se pone cerca se pone cerca donde están los el refil y usted va toma y va a llenar toma y va a llenar así que economice más en paneras saludos matoso 23 les saluda bye bye